Johnny Depp ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues él aparentemente tuvo una situación con su esposa y un juez en Inglaterra dijo que finds allegation of wife bitter over treatment of ex-wife. ¿Entiendes? Porque aparentemente dijeron el caso que él le había dado a la mujer desconozco, no he visto el caso lo digo para hacer la correlación con la comada y eso, que es difícil que esos casos prosperen, especialmente si eres figura pública Entonces pues le dijeron, ah, tú eres un wife bitter, tú eres el que le mete las manos a la mujer. O sea, Johnny Depp el maltratante de mujeres, tú sabes, algo así Entonces, viene el periódico y dice eso. Ah, mira, Johnny Depp el maltratante de mujeres, wife bitter, el que le mete las manos a las mujeres Entonces pero espérate, ¿cómo tú vas a decir eso? Eso es algo conclusorio. Y demanda por haberlo difamado, pero no es un caso de libelo. Pues este lunes pasado ¿Verdad? Hace una semana Él tiene ya 57 años por cierto, Johnny Depp Y perdió el caso de libelo, lo van a ir a lo van a ir a lo van a ir a pelar ¿Verdad? Este Pero a lo que voy con todo esto es que el juez parece que dijo aquí yo creo que no está mal que te hayan dicho eso Tiene que haber malicia crasa Por lo menos esto es Inglaterra, no se la leía ya por Estados Unidos, hace falta la malicia crasa para poder probar un caso de difamación Este Así que yo no creo que el caso contra la Comay prosperaría Igual que no prosperó el de Johnny Depp y por eso traigo el tema Próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!